¿Qué es el Facilitador TIC de la Aulas Híbridas? El horario de por la mañana, el tema de captivo es de 10 y media a 11 y media en anfiteatro J y lo que es documentos, videos y demás, eso es a partir de las 18 y 30 hasta las 19 y 30 en anfiteatro K. Está organizado por la Secretaría Académica, el rectorado, y la finalidad principal es para que los docentes puedan, nosotros ya decimos una capacitación, una introducción básica a lo que es la modalidad híbrida de enseñanza, híbrida de anfiteatros, y lo importante sería que puedan también seguir implementando herramientas para poder dar una buena enseñanza tanto híbrido como presencial y poder también utilizar los equipos que están ya configurados y listos para ser utilizados. Todo por medio online, un formulario de Google, que seguramente ya lo van a dejar puesto, el que no pueda ya que es híbrido se va a poder también conectar por Zoom, después cuando se puedan inscribir le van a enviar un enlace. Gracias por ver el video.